En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría ancestral maya. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Martes 10 de julio del 2018. Tenemos el día de El Caminante del Cielo Planetario. La Rune Ben El Kim 153. Continuamos los 10 portales de activación galáctica. Casi finalizamos. La energía es más intensa. Mantenernos en nuestro centro. Recordando que el Solkin consta de 260 días. La combinación de 13 tonos o números mayas con 20 sellos sagrados mayas. 260 es el tiempo de gestación del ser humano. De concepción a nacimiento son 260 días. Con el tono 10, numerología maya, las dos barras, perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca esta onda encantada o trecena maya de la semilla can. ¿Qué es ser más conscientes de nuestras acciones, responsabilizarnos? Cuando nacemos somos como semillas. ¿Tenemos la vida para romper esas cáscaras, germinar y florecer? A menudo no lo hacemos. La semilla puede ser muy estructurada en sombra. Podemos ser muy rutinarios, buscar la seguridad. Y lo hacemos a través del Caminante del Cielo Ben, el sello maya número 13. Y es explorando los espacios, adentrándonos a lo desconocido. El Caminante del Cielo Ben, es el sello maya número 13. Y es la energía de Kukulcán, de Quetzalcóatl. La serpiente emplumada. Ayuda a unir el cielo con la tierra. La serpiente, lo terrenal, con el ave, lo espiritual, es un puente. Está en una búsqueda personal. Cada uno de nosotros, de nosotras, estamos en una búsqueda personal. Diferentes maestros nos muestran partes del rompecabezas. Pero el trabajo es personal y nadie lo puede hacer por nosotros. Vigilar los espacios, viajar. Yo es un buen día para viajar, para explorar. Cuando vamos, especialmente viajamos, expandemos nuestra conciencia. Especialmente cuando vamos a lugares nuevos y vemos cosas nuevas. Es una manera también de mantenernos en el aquí y ahora, cuando vamos a lugares nuevos y estamos interesados, porque realmente no nos queremos perder ningún detalle. El caminante nos recuerda que el espacio más importante para vigilar es nuestro espacio interior, es nuestra mente. No somos la mente, somos el observador, somos esa conciencia que escucha. Siempre podemos decidir y la mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. La mayoría de las personas la mente nos maneja en vez de manejarla. El viajar nos ayuda al estar explorando. Las personas con este sello son curiosas, autodidactas. Son espirituales, se comprometen con ayudar a la tierra. El tono número 10 que le acompaña las dos barras en maya es el tono lajón, planetario y es el perfeccionar, es la manifestación. Si te gusta lo que estás manifestando en tu vida, sigue haciendo lo mismo. Si no, toma diferentes decisiones. Haz las cosas de una manera diferente. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. La mayoría de las personas así somos. Nos quejamos y no, no me gusta esto. Y esperamos como que de repente se va a parecer como un salvador, así. Como alguien que nos va a cambiar todo, que todo se va a acomodar a como queremos si no es así. Para que las cosas cambien tenemos que cambiarnos nosotros. Si seguimos haciendo lo mismo vamos a conseguir lo que hemos conseguido. Entonces esto es muy, muy importante. Nos guía el dragón. El dragón es el sello maya número uno y es el inicio. El dragón nos recuerda la nutrición. Es el confiar, es el agradecimiento, es el aprender a recibir, a sentirnos merecedores. Porque la mayoría de las personas no nos sentimos merecedores. Nos han enseñado que es mejor dar que recibir y es maravilloso. Sin embargo hay que aprender a recibir. Y de esa manera se completa el circuito. Porque nos enseñan a ser culpables, no pecadores. O sea en la iglesia por ejemplo los católicos hasta hacen que te pegues por mi culpa, por mi culpa. Porque al pegarte inconscientemente tiene todavía te hace sentir más culpable. Y mucha de la carencia que hay es porque nos han hecho sentir así, ¿verdad? Entonces aprender a recibir, agradecer todas las bendiciones que recibimos. Dime qué tanto deseas. Te diré qué tan vacío estás. Dime qué tanto agradeces. Te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Un excelente día para confiar realmente. Evitar estar preocupándonos. La mayoría de las personas nos preocupamos, ocuparnos. Camina tu camino. Sí, confiar no significa que no vas a creer nada. Simplemente vas a caminar tu camino con un corazón abierto y todo se va a dar. Créemelo. Yo he estado así cuando hice todavía en este momento de transición. Confío de que algo va a llegar. Algo maravilloso, ¿no? Especialmente porque la mayoría es fácil preocuparnos. Por eso que la mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Nadie te puede dañar tanto como nuestra propia mente. Porque la mente, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo lo vas a ver? Y ya ves. Entonces, ¿y a dónde vayas? Te sí, o sea, no la puedes dejar. No somos la mente, somos el observador. El dragón es el nacimiento. Continuamos en la una encantada de la semilla, Khan. Estamos en el peldaño número 10. La semilla nos recuerda el plantar la semilla de alguna intención, algún proyecto. Y somos como semillas cuando nacemos. Pero la mayoría no rompemos esas cáscaras. Y una semilla puede pasar todo el tiempo así, sin romper esa cáscara, buscando, manteniéndose resguardada, ¿verdad? Estos días podemos estar buscando la seguridad, evitar riesgos y realmente romper esas cáscaras y florecer. La semilla es la conciencia, ser conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, acciones, responsabilizarnos. Ha llegado el momento realmente de ser quien realmente somos. Porque la mayoría nos mantenemos muy estructurados, muy cuadrados. Así nos enseñan, nos condicionan a buscar seguridad constante en todo en la vida. Venden seguros de todo por si esto, ¿verdad? Y que vaya a pasar. Y mantente que estés seguro. Y sí, de alguna manera, hay que tener seguridad, pero no vivir en máxima seguridad en una prisión y que nada nos pase, ¿verdad? Es por eso que, por ejemplo, a menudo una de las peores cosas para los hijos es la sobreprotección, ¿verdad? Que mucha gente puede darles, ¿verdad? Y de esa manera los niños no desarrollan ciertas habilidades. Tenemos que enfrentarnos, romper esas cáscaras. Gratitud infinita, si te interesa conocer más acerca de ti a través de una sabiduría ancestral, un legado maravilloso de autoconocimiento que nos ayuda a ser mejores a través de una de las culturas más enigmáticas de la faz de la tierra, los mayas. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conoce la tendencia de tu personalidad, tu luz, tus sombras. No las vas a poder cambiar si no las reconoces. Conoce cómo integrarlas. Conoce tus propósitos. Conoce tus dones. Conoce tus retos, desafíos. Archivo PDF, 50 páginas. Un libro personalizado acerca de la energía de ti. Archivo PDF y un video. 35 minutos hablándote de una manera simple, información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Si las cosas quieres que cambien, cambia tú. Todos queremos que todo cambie. Y sea como eso, pues no va a pasar, ¿no? Se invierte en ti. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. La mayoría no invertiríamos en nosotros. Prefiero una comida, irme al antro, ¿no? Al bar, acá. Ay, ropa, zapatos, cada quien. Y si eso es, felicidades. Pero luego no te quejes. Si tienes interés, visita factormaya.com. Lo reconozco, valoro y respeto, gratitud infinita. Hay un Hunapu en Ramaya, en Mahou. Gracias por ver el video.